Buenas noches a todos, ¿cómo están? Aquí la atención no está aquí, hacia mí, sino hacia los cielos. Quería compartir con ustedes algo muy breve. Esto se ha estado yendo en muchas partes del mundo, aquí en mi casa lo puedo ver. Desde el bosque, ahí hay un... algo que parecería una estrella, pero no lo es. Parece una estrella, pero voy a tratar de hacer un pequeño zoom. Va agarrando intensidad y luego medio se disuelve la luz y vuelve a agarrar muy fuerte la luz. Quería compartir con ustedes, la tecnología permite ahora hacer lives y poder ver cosas en el cielo extrañas. Aquí les voy redactando lo que va sucediendo. Desde aquí de mis ojos lo que veo es que ese punto de luz va agarrando fuerza. Igual en el iPhone no se alcanza a ver mucho, se ve como un punto nada más de luz. Pero en realidad, aquí, pierde densidad, luego vuelve a agarrar. Eso definitivamente no es tecnología humana. O si es tecnología humana, es increíble. Pero aquí lo estoy compartiendo con ustedes. Evidentemente, con todos estos cambios del planeta, algo está sucediendo allá arriba. Algo está sucediendo mucho más allá del corona. Hay unas cuantas personas nos dan cuenta que existe esto que es real. Y hay cosas sucediendo en los cielos para que se den cuenta. Esto está pasando en muchas partes del mundo. Han habido extraños videos también donde pájaros en muchos países han muerto. Se habla mucho del 5G. No es clavarnos en teorías de conspiración ni nada por el estilo. Pero hay algo sucediendo. Hay algo sucediendo allá arriba mientras todos estamos en nuestras casas. Solo comparto aquí con ustedes. Ese aro que se alcanza a ver ahí. Desde aquí que lo veo, no es una estrella. No lo es. Pierde fuerza. Luego vuelve a retomar fuerza. Está ahí en los cielos. Lo he visto en mi casa desde hace unas semanas que lo he compartido. Y pues ahí está. De los comentarios. Ahí está. Solo quiero compartir eso con ustedes. Igual ni siquiera me voy a ver. Me alcanzo a ver en la oscuridad ahí. A ver. Voy a voltear ya esto. Estoy volteándolo. Ahí me veo en la oscuridad. Me alcanzan a ver apenas. Compartir con ustedes que estoy estudiando mucho en estos tiempos. Quiero compartir cosas maravillosas con ustedes. Estoy trabajando con un equipo ahora. Tengo junta en unas horas. Y vamos a traer cosas súper padres. Lo importante es que estamos viviendo tiempos en los que estamos empoderados. En los que estamos aprendiendo a nosotros mismos. En los que estamos afrontando miedos. Yo, créanme, todos los días paso pruebas personales. Pruebas muy fuertes. Emocionales. Pero algo muy padre de todo este proceso es que me ha enseñado a cortar esas emociones. Irme a la raíz de lo que soy. A la verdad. Entender que son situaciones que están pasando en el mundo que nos ayudan a crecer. Y estoy muy contento. Me pongo a escuchar música. Me pongo a ver lo positivo de la vida. Le estoy leyendo y aplicando las lecciones del curso en milagros. Estudio Kabbalah. La Biblia. Nada que ver con lo religioso. Y siempre se le dio a la gente. Muchas veces cuando uno dice Dios. La gente lo relaciona con lo religioso. No es religioso. Simplemente todos los caminos espirituales llevan al mismo lugar como lo hemos escuchado. No creer en la separación. Dios, universo es lo mismo. Si escogemos uno nos va a separar. Eso nos separa simplemente. Vamos a compartir cosas bien padres con ustedes. Estoy trabajando con equipo. Pronto lo van a poder ver en redes. Y la idea de esto es revolucionar, compartir. Que nos volvamos juntos una comunidad. Todos aquellos que se identifiquen. Que quieren dejar una huella en este universo. Que quieren cambiar su conciencia primero de adentro hacia afuera. Conquistarse. Para mí este año es de conquistarme. Conquistar mis metas. Ser un soldado de Dios. El universo o lo que quieran llamarle. Siempre lo aclaro. Pero un soldado del universo. Que sé que estoy aquí con un propósito. En lo personal hablando de temas un poquito más elevados que muchos de ustedes que se identificarán. Para mí es entrar a la siguiente dimensión de conciencia. Como lo pueden ver allá. Es impresionante. Digo, no se ve ahorita ya. Ahí está ese punto. Ese punto les prometo. No es una estrella. Hay cosas raras pasando. Si se meten realmente. Y empiezan a analizar toda la situación. Van a encontrar cosas muy interesantes sucediendo en el mundo. En lo personal. Creo que todo esto va mucho más allá del corona. Abramos los ojos. Analicemos una situación. No seamos borregos. No juzgo a nadie. No critico a nadie. Pero cuando vean algo ante sus ojos. A ver. Párense y digan. ¿Qué es lo que mi ser me dice? ¿Qué es lo que mi intuición me está diciendo? Entonces, hay que conectar con aquello que creemos. Hay que ser fuertes. La fuerza es muy importante. Como lo decía. Manos a la obra. Conquistarnos. Conquistarnos a nosotros mismos nuestras metas. Les digo algo muy padre que siento en una cuestión introspectiva. Cuando regrese todo. Y no le llamo normalidad. Sino cuando regrese todo a un punto más elevado de conciencia. Lo que hay que aplicar es. Agarrar el toro por los cuernos. Y ir con todo. A conquistar nuestras metas. Usen estos espacios. Estos tiempos para crear. Hacer cosas que nunca han hecho. Sean propositivos. Vayan para arriba. Cuando la víctima los quiera hacer para abajo. Recuerden que ustedes van para arriba. Son seres de luz. A mezcal. Te mando saludos hermano. Entonces. Conectemos con nuestro propósito universal. Como decía un gran amigo. Un amigo Danieliza. Que le mando saludos y abrazos. Si está en tu diseño. Está en tu propósito. Urga. Ve en ti mismo. Si ese propósito está en ti. Y ahí vas a florecer. Donde pongas tu semilla. Esto que puedes cultivar. Lo que realmente puedes conquistar. Les mando mucha luz. Nuevamente. Ahí está el punto. Les vuelvo a repetir. Eso no es una estrella. Aquí ando entrenando. De hecho estoy entrenando. Aquí tengo las pesas. Y de repente me pongo a hacer lagartijas. Para sacar toda la energía. Por allá atrás está la vaca. Mucha luz a todos. Ánimo. Ánimo. Que esto va a pasar. Ánimo. Recuerden que las emociones. Conforme pasan los días. Cambian. Un día uno se siente triste. Otro día otro se siente animado. Otro día otro. Ese es un mar de emociones. Lo que hacen la. 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 Seres de luz. Dice Amesco. Lo padre de todo esto es aprender a dominarnos. Yo estoy en ese mismo proceso. Y un día de repente me estoy sintiendo medio mal. Y digo no sabes qué. A ver soldado. Soldado. Arriba. Pasa arriba. Conquista. Y ánimo. Y eso ayuda. Porque con el tiempo te vas haciendo una fuerza espiritual. Vas conquistándote. Que para mí ese es el propósito del 2020 personal. Porque me doy cuenta que. Que todos somos Dios. Todos tenemos ese potencial de ser creadores. Evidentemente hay alguien más arriba que. Así. Aquí.